¡Suscríbete! Elías Hernández, este la fue a Cermete, ¡CENTRO! ¡Centro! ¡Pedazo de servicio! ¡Como con la mano la puso Elías! ¡Y esto ya se empató, Davis! ¡Qué buen gol por parte de Monarcas, por la jugada! Desde medio campo, Calú, ¿cómo se quita Peñita? La proyección, Elías Hernández... Omar, Arellano, cambia juego. Atención, banda izquierda. Puede ser, Marco Fabián, Marco Fabián, Marco Fabián. Uno, dos, tres, ¡qué hábil es! ¡Pero que tire! ¡Gol! Era blanco del balón, y vean ustedes esta celebración. Algunos les gusta, otros no. El tema de la celebración original, yo no lo había visto. Y cayó el balón, y en ese momento todos al suelo. Yo decía, ¡qué hábil es! ¡Pero que tire! Porque no es la primera, Félix García. Que Marco Fabián, un hombre habilidoso, de repente abusa de tenerla. Vean ustedes, desde que la recibe, cómo va sorteando. Uno, dos, se atora, tres, cuatro, cinco. Gol. ¡Fantástico! Ya Marco Fabián no se le ha dado cuenta de su talento. Le faltaba en ocasiones terminar las jugadas. Aquí lo hace de manera extraordinaria. Vean cómo aguanta la pelota, cómo tiene visión. Él sabe dónde está el arco, porque ni siquiera levanta la milagra. El trazo, avanza Rincón. El que le pica esa lina. Allá va el centro. ¡Atención, buena pelota! ¡Gol! ¡Golazo de Gabriel Pereira, camiseta número ocho! Se está casi cayendo. Va hacia abajo en el salto. Y la pone cruzada, pegada al palo. Enorme remate. Vio usted de Naine sacando la buzalga de la felicidad, doctor. Exactamente. Las carnes angoloteadas para cualquier parte de Naine. El remate ya lo mencionabas, es maravilloso. Se pasa Gabriel Pereira. Sabe que no debe rematar. Recién ingresados. A ver, Bravo. ¡Bolazo! ¡Esto era lo que tenía que hacer fútbol! Martín Bravo se quita aquí. Vamos a ver la repetición. ¿Cómo se quita? Le dan el espacio. Y viene el disparo, ¿no? Disparo muy potente. Ahí lo estamos viendo. Creo que le falta a Villalpando recorrer un poquito. Pero es un muy buen disparo. La verdad, lo sorprende. Le pega muy fuerte. Aquí lo estamos viendo. Eso que ya está en el estado. Y tratar de provocar otra falta. Vemos una vez más. Ahí me parece que el recorrido de Villalpando está muy hacia la izquierda. Lo tapan y... Le pegó mal por allá. Vamos a ver la Phantom. La manera en que empeina. Y dónde va la pelota. El barquero se lanza desde donde estaba parado. La Peña toma dentro. Colocada, colocadísima. ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Llega Rey Galero! ¡Rey Galero! ¡Esto es penalti! Y escuchó seguramente para Galero porque evita el gol. Y viene la Roca. Y viene Francisco Chacón. Claro. Y ya tiene la Roca en la mano y va. Todo listo. Bien. Miguel Sabá a tratar de ganar el partido. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Tiro! ¡Romita! ¡Juan Carlos Romita Rojas! ¡Héroe de la noche! ¡Acaba de atajarle el penal a Miguel Sabá! ¡Fuelo impresionante! ¡Que demonios hace de natural que se quede!